de que a la fecha hemos identificado 481 viviendas afectadas por el tema de viviendas. En ese entendido, el presidente Lucho nos ha instruido a reponer rápidamente estas viviendas a las familias vulnerables. Por eso es que en el Ben, en San Borja, 105 viviendas, en Surrenavaque, 32 viviendas, en La Paz, Exiamas, Palos Blancos, San Buenaventura, Guanay, Ticuani, La Sunta, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca, hacen 436 viviendas. En Potosí, Cotagaita, 9, Colchacá, 22, en Cochabamba, en Cercado, Tiquipaya, Colcapijo, Aquilacoyo, Sacaba, Clisa, son 7 más 11 más 15. En Tarija, en Patcoyo, 1, y también en Pando, se están haciendo las evaluaciones correspondientes. Son 481 viviendas las que se ha identificado ya a través de la vivienda para ser repuestas. Pero también queremos decir que 88 ya están construyéndose y que además de eso, esos tienen un buen avance. Algunos de ellos ya están en etapa de muros, algunos de ellos ya están en etapa de techado. Esas vamos a entregar más rápido porque esas vienen efectivamente ya del tiempo en que también el incendio, el fuego, arrasó pues varias viviendas, no solamente en el departamento del Bení, sino también parte de La Paz.